Matilda, ¿cuántas botecitas hay? Estas botellas ¿Nada más? ¿La hicieron para nosotros? Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Lo que chupa este muchacho Chicos, lo que chupa este muchacho Nadie está probando Hay que tirar el bonar, ¿de qué hago con el bonar? Sí, ya está Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, están tirando el bonar Para que le sacamos una foto ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tiro? ¿Lo tiro? Esto es Mendoza Claro, esto es Mendoza Esto es Mendoza Este es Mendoza Dani, dejame tirar una foto A ver La foto es el de Matilda A ver ¿Quién no tiene? Pará, pará Quiero ir a Cardo Y Gotuna, sí Nooo ¿Eh? Una mantequita Una mantequita ¿No le gustó? No No No